De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos robustos en el amor Ya sabemos lo que es el amor verdadero El amor del Señor Repetirlo y repetirlo Y que no nos cansemos de repetir Que el Señor nos revance, nos revance Para que donde vayamos, vayamos Esparciendo su amor Y vamos viendo Como nos va iluminando Esta palabra de Dios Nos va iluminando al Espíritu Santo Y terminamos Primera Corintios 13 Y vamos a comenzar Primera Corintios 14 1 Y como subtítulo dice Los carismas deben ser útiles A la comunidad No para decir Hoy yo sé Yo tengo tantos dones Y hoy me engordo No Es para que tú Lo vayas Y lo entregues Eso es lo que el Señor quiere Te llena de él Para que tú Vayas a entregarlo A los demás Y mira lo que nos dice La palabra de Dios Busquen pues el amor En cuanto a los demás dones Anhelen sobre todo El hablar de parte de Dios Palabras Palabras de Dios Que me da Que me ilumine Y me dice Que Yo anhele el amor Y dentro de todos los dones Que me dé Anhele Sobre todo El hablar de Dios Si es lo único que Debemos hacer hermano Ay que pechoña Ya va a salir con Dios Ya va a salir Aquí tenemos Del amor Tenemos todo lo que Él nos da para hablar Y vamos a ver Que tanta gente Lo necesita Hermanos queridos Porque muchas veces ¿Qué es lo que hace Él? ¿Qué es lo que hace Satanás? Es darnos ¿Cómo vas a hablar De él aquí? ¿Cómo vas a hablar De él allá? La gente tiene Hambre Hambre Pero también Tiene miedo Entonces Cuando ven una persona Que se atreve Y que habla del Señor Y que habla de la unidad Y que habla de la vida Habla del respeto Que en vez de estar Cuchicheando Y me estar pelando Y me estar haciendo agresivo Ella está llevando La paz El amor Y habla del Señor ¿Ya? Y vas a ver ¿Cómo? Van a ver personas Que se le van a llenar Sus ojitos De sonrisa Y van a empezar A opinar Y van a empezar A preguntar Y se van a llenar Del Señor Por eso Hablar del Señor Ahí está El servicio Y vamos a ver ¿Qué servicio Nos toca hoy día? Nos toca El octavo servicio Según los números De nuestra querida Santa Teresa De Calcuta Y dice Servir Es descubrir Que mientras Alguien Sufre En el mundo Yo seguiré Teniendo Una misión Mira que maravilla Mientras haya Alguien que sufra Tú tienes la misión De ir a consolarlo De ir a ayudarlo Y si De acabar El sufrimiento No se acaba El sufrimiento Por lo tanto Tu misión Nunca se va a acabar Y a veces La misión Está al lado Nuestro Está en nuestro Próximo Próximo Que está ahí al lado Nuestro Y a veces No nos damos cuenta Así que hermanos Queridos Hoy día Tenemos que anhelar Hablar del Señor Sirviéndolo Como nos dice acá En la misión De ayudar Al que sufre Y hay personas Que sufren Por algo material Por lo monetario Pero hay personas Que sufren En su corazón Sufren porque Se ven alejados Del Señor Se ven que se han alejado Y que no lo están Pasando bien Y no hayan Cómo volver Porque ve tantos Males ejemplos Que mejor Sigue un día Ahí Ahí estás tú Con tu buen ejemplo San Francisco de Asís Es el que dice ¿Cierto? Ahí Anda Predica todo el día Y si es necesario Habla Así que Pidámosle hoy día Al Señor Que nos ayude A ser consecuente Y que con mi ejemplo Yo vaya a ayudar A todos los que sufren Yo vaya a ayudar a todos los que sufren Yo quiero en el agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer De nuevo Yo quiero nacer Gracias por ver el video.